Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentarles mi primer perceptrón y el challenge de las compuertas lógicas ad hoc a la materia de tecnologías innovadoras a cargo del profesor Derlis Hernández Lara, el cual nos ha venido manejando esta serie de ejercicios en el caso de nuestro primer perceptrón. Aquí, como podemos observar, estamos utilizando, bueno, lo que es, bueno, para empezar hay que recordar lo que es una RNA, que es una red neuronal artificial, este, pues es un modelo que está inspirado en las redes neuronales biológicas, no hay específico si tiene que ser humana o animal, solamente está inspirado en las redes neuronales biológicas y pues está constituido de elementos que se forman parecidos, en este caso en la cuestión de operaciones, ya que tienen un valor de entrada, un valor de procesamiento y un valor de salida. En el caso del perceptrón lo que nosotros tenemos que realizar es ese entrenamiento a nuestra red neuronal artificial para que sin importar los valores que se le agreguen, este pueda dar los resultados de mayor eficiencia ad hoc a lo que se está solicitando. Él automáticamente va a aprender, por así decirlo, qué valores o qué, bueno, perdón, qué operaciones tiene que realizar. Esos son los ejercicios que hemos trabajado, aquí no hay mucha ciencia, aquí solamente importamos las bibliotecas, definimos nuestros valores de entrada, las funciones de activación escalonadas unitarias, las funciones de activación logísticas o sigmoides, las funciones de activación tangentes hiperbólicas y las funciones de activación de rectificador lineal. Tenemos el modelo del perceptrón. Todas estas operaciones, que me parece, son cuatro, a final de cuentas van a tener un punto de convergencia donde está el modelo del perceptrón, el cual va a realizar las operaciones necesarias para que nosotros podamos realizar o ingresar, en este caso, esas funciones y podamos ver cuáles son los resultados de todos y cada una de ellas. Aquí tenemos nuestro primer modelo del perceptrón, que estamos probando las cuatro funciones programadas anteriormente en la parte de arriba. Estas cuatro funciones, como podemos observar, solamente mandamos a llamar dichas y hacemos lo que son la compilación nada más. Y aquí automáticamente nos indica que el producto tanto de la combinación lineal, del escala anoditario, de la logística o sigmoide, de la tangente y del rectificador lineal, aquí están sus resultados posteriores. Y también tenemos aquí este pequeño challenge que desarrollamos, que aquí ya se empiezan a utilizar lo que son inputs o valores de entrada, pueden ser variados o múltiples variados, los pesos sinápticos, los cuales pues también, estos mismos también pueden ser variados, el bias también se puede modificar en este caso y nuestro perceptrón automáticamente va a realizar las operaciones con dichos números que nosotros le estamos asignando para podernos dar un resultado pues de la misma forma que en la parte de arriba, ¿sale? O bueno, al menos similar dentro de lo que cabe. Ahora, vámonos rápido con lo de las compuertas lógicas. En el caso de las compuertas lógicas es algo súper, súper, súper similar a lo que ya hemos venido trabajando. Ustedes se puede decir que es un perceptrón, pero de compuertas lógicas. Lo primero que hacemos como tal igual es volver a llamar la función del numpy, porque es la que vamos a realizar, con la que vamos a realizar nuestras operaciones. Vamos a utilizar una función de activación de escalonado unitario, con la cual vamos a nosotros a convertir, en este caso, nuestro primer ejemplo, que es el clasificador de la compuerta OR. En el caso de la compuerta OR, tenemos lo que son los valores de entrada, que son los inputs. Los inputs quedan entre 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que son los valores de entrada. Esto lo vamos a ver de forma vertical y normalmente esto se ven de forma horizontal en una tabla de verdad. Los objetivos que tiene que alcanzar, obviamente, la compuerta OR son, bueno, en este caso los valores 0, recuerden que representan los valores false y los valores 1 representan los valores true. Lo que nos comenta en el caso de la compuerta OR es que cualquiera de los dos inputs que se generen dentro de la tabla de verdad, cualquiera de los dos valores que se anexen, siempre y cuando sea uno de los dos está en true, automáticamente el resultado va a ser true. Entonces, vamos a verlo de esta manera, 0 y 0 nos da 0, 0 y 1, ese es un valor positivo, nos va a dar un valor en true, 1 y 1 nos va a dar un true, 0 y 1 nos va a dar un true. Entonces, no hay mucha ciencia con entender en esa parte como que la adaptación de las tablas de verdad que hemos venido viendo y seguimos ahora a la parte más importante que vamos a modificar los pesos sinápticos y el BIAS. Como ya sabemos, los pesos sinápticos influyen dentro del vector, normalmente aquí son de tamaño 2, porque el registro de los inputs tiene dos valores, como podemos observar, en este caso es una tabla de verdad con dos valores, ¿sale? Entonces, aquí colocamos nosotros el número 3 y el número 3 y el BIAS en menos 5 y automáticamente nosotros obtenemos por resultado que tanto el target como el output son completamente iguales. Pues eso es muy importante, de hecho es lo que tiene que tener la mayor relación dentro de todo el desarrollo de nuestro perceptron y de nuestras compuertas lógicas, que nosotros entrenemos a esta RNA para que pueda realizar las operaciones sin importar casi, por así decirlo, sin importar el valor de los pesos sinápticos, pero siempre y cuando el target y los outputs nos genere el mismo resultado. En ese momento la RNA habrá entendido cómo es que tiene que realizar las operaciones, con qué valores puede realizarlos. En el caso del AND es algo similar, bastante similar, solamente que aquí cambia obviamente la regla de varianza dentro de nuestra tabla de verdad y obviamente también cambian tanto los inputs, porque es una tabla de verdad completamente diferente y tanto los targets que también cambia la funcionalidad, ¿sale? Tenemos la que son los outputs y aquí los pesos sinápticos, como podemos ver hay una diferencia bastante grande de arriba, pero a final de cuentas tanto el target como el output pues nos da el resultado deseado, ¿sale? Aquí automáticamente nuestra RNA ya ha entendido cómo es que funciona también una compuerta lógica del tipo AND. En el caso del SORN, aquí hay un pequeño, una pequeña excepción, ya que en el caso del SORN no puede realizar esta operación, ya que como tal es, es o puede ser como tal su nombre lo dice. Entonces hay un, hay como un, un parteaguas donde no puede haber una, donde el target, el output nunca van a coincidir. Básicamente en estos momentos pues si no, no hay una respuesta como tal cierta o científica o justificada por la cual nunca van a coincidir en el caso del SORN, sin embargo tratando de encontrar algunos valores similares solamente podemos encontrar esto, ¿sale? Debido a que pues gráficamente o cuando se grafica el SORN solamente quedan obviamente tanto valores de un unos y ceros, pero en una gráfica los valores en ceros no puede haber una línea que separe o que divida cuáles son los que están a partir de un cero o de un uno. Automáticamente queda bastante dispersos y no se puede realizar como tal una operación. Y en el caso del NOT, el caso del NOT es súper más sencillo, súper más este, más fácil. Aquí como tal el NOT pues solamente es un valor con dos entradas. Tenemos que el NOT como tal su nombre lo dice es una negación. Cualquier valor que entre en negativo va a salir en positivo y viceversa. Cualquier valor que entre en positivo tiene que salir en negativo. Nosotros utilizamos los outputs como tal como en la tabla de verdad. Si cero es uno, pues obviamente uno va a ser cero, ¿no? Los targets que vamos a utilizar en este caso va a ser uno y cero y aquí como podemos observar cero, uno, uno, cero. Solo se utilizan dos valores y en el caso de los pesos sinápticos vamos a realizar y vamos a utilizar el, perdón, vamos a utilizar el valor de menos uno para que, ay, déjeme corregirle el tamaño uno. Para que así nosotros podamos hacer que coincidan las operaciones como tal. El bias se va a quedar en cero. Aquí el bias no va a jugar ningún papel ni ningún rol, ya que por ende solamente nos estamos basando tanto de las operaciones, pero en especial en los pesos sinápticos que nosotros le estamos agregando, ya que no podemos agregar ningún otro valor dentro de nuestro bias. Y como podemos observar, nuestro input quedaría completamente de la siguiente forma, recordando pues obviamente esta regla que hemos venido trabajando, cero más cero es cero, menos uno es cero, su valor contrario a cero en el caso del NOT es uno y pues obviamente el output como podemos observar es uno, ¿no? De nuestro perceptron de NOT está completamente correcto y en el caso de uno más uno es uno, menos uno es cero, ah, perdón, uno más uno son dos, menos uno es uno, el valor contrario a uno es cero y automáticamente se cumple el objetivo tanto del output como del target. ¿Sale? Bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que hayan podido observar bastante bien el funcionamiento tanto de un perceptron, el entendimiento de un poco de lo que es una RNA y de los ejercicios que hemos venido trabajando ad hoc a este parcial. Que tengan un excelente noche, muchas gracias y hasta la próxima.